25 curiosidades sobre las especies del mar En sí, los mares proporcionan el 99% del espacio habitable, lo que significa que aproximadamente el 80% de toda la vida está en el lago. Las medusas y las esponjas de mar han vivido muchísimo tiempo, inclusive más tiempo que los propios dinosaurios. Las esponjas de mar fueron reconocidas como animales en 1825. Se sabe que una anguila eléctrica produce electricidad suficiente para encender hasta 10 bombillas eléctricas. Los delfines duermen con solo la mitad de su cerebro y con un ojo abierto para observar a los depredadores y otras amenazas. El pulpo tiene tres corazones, el color de su sangre es azul. Las ostras pueden cambiar de su género a otro, dependiendo de cuál sea el idóneo para el apareamiento. El corazón del camarón está en su cabeza. Las esponjas de mar carecen de cabeza, boca, ojos, huesos, corazones, pulmones y cerebro. A pesar de ello, están vivas. Las tortugas tienen presencia en todos los continentes, menos en la Antártida. El pez vela es el pez más rápido, pudiendo alcanzar los 110 kilómetros por hora en distancias cortas. Los peces marinos pueden tener sed, aunque pueda parecer demasiado increíble. Las ballenas es la especie más grande del planeta. La lengua de una ballena azul tiene el mismo peso aproximadamente que un elefante adulto. Las ballenas azules alcanzan 188 decibelios. Es el sonido más fuerte producido por cualquier animal en el planeta. Ellas duermen mientras nadan de manera lenta. La ballena azul es el animal de mayor tamaño que ha existido en la Tierra y puede llegar a medir 30 metros de longitud y pesar 180 toneladas. El tiburón ballena es el pez más grande de todas las especies marinas. Puede llegar a medir 12 metros de longitud y pesar 12 toneladas. Recordemos que la ballena es un mamífero, no un pez. Los caballitos de mar es la única de las especies marinas que cuentan con un macho que da luz y cuida a sus crías. El pez loro produce el 85% de la arena que conforman las islas de Arrecifes, como en el caso de las Maldivas. La anguila de moray no es agresiva, a pesar del aspecto que transmite al abrir y cerrar la boca. Simplemente están respirando. La anguila de cinta masculina es negra al comienzo de su vida. En su edad adulta cambia azul y en la última etapa de su vida se convierte en hembra y amarilla. El nudibranquio o babosa marina es un molusco que utiliza la luz solar para producir energía. El pez rana no tiene dientes y para alimentarse debe tragarse la presa entera. El pez cofre tiene una estructura a modo de caja de huesos y solo tiene huecos para ojos, boca y aletas. Los tangrejos son especies marinas que tienen los dientes en el estómago. El tiburón de trilladora posee una cola parecida a una guadaña que utiliza para cazar a pequeños peces a los cuales aturde a base de golpes con dicha cola. En sí el océano es bastante asombroso. Si esta información te fue de utilidad pues apóyame con like, suscríbete y pon la campanita para que cada vez seamos un poco más en esta familia de Ugata Eco. ¡Gracias!